Tortillas Guerrero, un pedacito de México, presenta Amigos, bienvenidos a La Cocina Guerrero. En este segmento queremos compartir recetas deliciosas con todos ustedes. Queremos darles un pedacito de México. Hoy tenemos una deliciosa receta. Espero que ya tengan lápiz y que tengan donde anotar esta receta porque va a estar deliciosa. Cabe mencionar que es para seis porciones. Así que manos a la obra, vamos a anotar los ingredientes. En esta ocasión vamos a preparar taquitos al pastor. Necesitamos 18 tortillas de maíz guerrero. Busquen las tortillas guerrero taqueras, que son las pequeñas para que les salgan como los auténticos tacos al pastor. Como los que comemos en México. Dos libras de chuleta de puerco sin hueso. Una taza de adobo para pastor marinada en achote de preferencia. Media taza de aceite vegetal. Una taza de piña finamente picada. Una cebolla finamente picada. Cuatro cucharadas de cilantro. Y finalmente ocupamos dos limones verdes y los partimos en cuatro. Tenemos ya la carne en nuestro sartén. Vamos a dejar que se hace. Y una vez que esto sucede y que esté bien doradita, lo cortamos en trocitos, así como lo estamos viendo justamente en la pantalla. Regresamos al sartén y ahí vamos a agregar los trozos de piña. Vamos a dejar que la piña suelte ese sabor riquísimo y suelte el juguito para que se impregne con la carne. Mientras esto sucede, nos vamos a calentar nuestras tortillas guerrero. Acuérdate, las taqueras son riquísimas, ¿de verdad? Una vez que están calientitas, las llevamos a un plato y ahí ponemos nuestros ingredientes. Finalmente, agregamos cebollita y cilantro al gusto y un poco de limón. ¿Qué les pareció, amigas? Delicioso. Ojalá pudiéramos compartir con ustedes también los deliciosos aromas de la carne, la piñita. Qué cosa tan más deliciosa. Y obviamente, el aroma de las tortillas guerrero. Amigas, todos los días vamos a compartir con ustedes estas y mucho más recetas para que estén preparadas. Mientras tanto, nos vamos a despedir. Gracias, Cocina Guerrero. Un pedacito de México para ti. Tortillas Guerrero. Un pedacito de México. Presentó.